Se acerca el mercado de fichajes y desde ya están sonando las campanas para lo que serían los nuevos fichajes en el Manchester United, Christopher Lencuncu, Anthony Delayas, Mauricio Pochettino o Eric Denham, madre mía. El Manchester United comienza a anotar varios nombres favoritos para lo que sería este nuevo mercado de fichajes. Entre ellos tenemos a Christopher Lencuncu. Sí, jugador francés que actualmente está militando en la liga alemana, la Bundesliga, y está jugando para el RB Leipzig. Madre mía, dice por aquí, el RB Leipzig está dispuesto a dejar salir su estrella francesa bajo el pago de una importante suma de dinero. De hecho, actualmente, tanto el Parque de los Príncipes, dígase, como el PSG y el Manchester United han entrado en una puja por hacerse con los servicios de dicho jugador. Cabe destacar que años atrás, Christopher Lencuncu pertenecía a la plantilla del PSG. Hoy en día lo quieren de vuelta. Madre mía. Y tanto el Manchester United como el PSG han entrado en una puja. Pero volveremos ahora con Christopher Lencuncu. Pasemos a Layas. Sí, sabemos que en el Layas se encuentra este joven conocido como Anthony, brasileño de 21 años de edad, que está dando mucho de qué hablar. Y ahí mismo, en este mismo caso de Layas, sabemos que el Manchester United tiene en su lista de favoritos a Eric Denham, técnico actual de Layas. Todos sabemos que al finalizar esta presente temporada, el técnico Racknick dejará de ser técnico del Manchester United y los dos que están sonando fuertemente es Eric Denham y por otra parte, Mauricio Pochettino, que estaría dejando el Parque de los Príncipes. Dígase el PSG. Madre mía. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Si estás en YouTube, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Y si estás en Facebook, de igual forma. De verdad que gracias de todo corazón y será hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!